Soy José Luis Cobo, del 46. Firmé por el Racing en la temporada 67-68. Hice una presentación con ellos, una pretemporada, jugué a algún amistoso y luego me cedieron a auxiliar. Mi hijo mayor estuvo en el Racing unas cuantas temporadas. Estuve en el Racing en los años 90 hasta el 2003-2004. Mi padre fue jugador antes del Racing, sobre los 60-70. Era muy pequeñito, yo creo que con 3 o 4 años ya me llevaba a los campos viejos. Y de ahí viene mi pasión por el fútbol. Tanto para él seguro que ha sido un orgullo, como para mí es ver a mi hijo y vestir esta camiseta. Y ahora mi nieto, hijo de él, pues esperemos que llegue más arriba que nadie. Es mi hijo Daniel el que lleva 7-8 años ya con este en el Racing. Sí, yo desde muy pequeño he ido a los campos de sport. He disfrutado muchísimo fútbol, tanto de mi padre como de mi abuelo. Y al final desde que era muy pequeño he estado viendo fútbol. Él que disfrute, que disfrute en el fútbol porque ya se le va acabando la edad de disfrutar. Luego ya entra el profesionalismo y ahí el fútbol se turbia un poco. Él sabe de sobra que lo primero son los estudios, que esto es secundario para él. Pero bueno, él tiene la misma pasión que yo, somos unos enfermos del fútbol. Al niño, pues no sé, que sea él. Que sea él y disfrute del deporte, en este caso del fútbol. Para mí todos los días son especiales. Es un orgullo poder vestir los colores del equipo de mi tierra, defender este escudo siempre y dejarme la vida por el Racing. Ahora la pasión va por dentro y se sufre mucho. Yo le sigo en todos los partidos, incluso cuando viajan fuera de la provincia. Y los nervios, pues sí, está claro que cada partido son más.